hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos del capítulo 12 de la telenovela turca fugitiva comencemos el capítulo de hoy comienza con merjan ella está regando las plantas de su casa y de repente llegan sanille y asille con sus dotes para la ceremonia nazar les abre la puerta y les da la bienvenida así ya la saluda y le dice que le desea que algún día encuentre a un hombre para su dote en ese momento llega uno de los mellizos y le pide a nazar que no lo haga sufrir más porque no pasará toda la vida rogándole para que salga con él nazar le responde que hoy estará de guardia y no podrá ir él le dice que se invente cualquier excusa y que la esperará en la esquina o que de lo contrario él vendrá en la noche a pedirle su mano al señor semil ella sonríe y le dice que su madre morirá de un ataque al corazón ella le dice que acepta su invitación sólo si le dice a su madre que él saldrá con ella él le responde que será un hecho y que la esperan dos horas en la esquina ella entra y les ofrece postre luego asille le empieza a mostrar el dote a la señora turcán y a la prometida merjan ella le muestra unos tacones toallas para la cara y finalmente saca un camisón así ya le pregunta a sanille porque se lo ha comprado tan sexy y sanille le responde que es justo lo que necesita y que además a merjan le lucen más que a ella así ya le responde que algún día ella estará tan viejita que ahí verá quien la cuidará nazar le pregunta a la señora asille que dónde está el novio porque al parecer se le olvidó regresar sanille le responde que se olvidó que ella le contó que fue a dejar a nefes en rusia sanille le dice a turcán que no lo malentienda pero que ella le desea mucha suerte al hombre que se case con nazar por otro lado vemos a tair desesperado caminando de un lado a otro esperando que nico vaya a su casa después de unos minutos él llega y tair se acerca por detrás y le dice que lo estaban esperando él tan pronto los ve se asusta y se va corriendo tair e hidrus lo persiguen por varias cuadras hasta que finalmente tair le tira una piedra a la cabeza para que se detenga nico cae al piso y tair lo empieza a golpear hidrus le dice que él condenó a una mujer inocente y que ahora está muerta tair le pregunta dónde se los llevó mientras lo golpea y nico le responde que él sabe dónde están pero que no lo mate él le pide piedad tair le dice que si él no los encuentra derramará su sangre junto a la devedad pasan un par de horas y vemos a nazar con el mellizo llegar al puente de una quebrada él le dice que no sabe que ella le ha hecho porque se pierde en su mirada cada que están juntos nazar le responde que se deje de tonterías él le dice que la ha llevado a ese bello lugar para convertirla en su novia nazar le responde que si acaso se azotó la cabeza él le contesta que no entiende el por qué ella sigue haciéndose la difícil ella le responde que ella nunca estará con un hombre mujeriego y que su soberbia no tiene límites él sonríe y le dice que tiene una novia que se ve muy hermosa cuando se enoja y como él siempre la hace enojar siempre se ve hermosa ella le responde que no es su novia y si se ha vuelto loco regresamos a tair él está espiando la casa donde estaba vedad y sus hombres él trata de acercarse con nico e idrus pero luego de unos segundos tair deja inconsciente a nico ellos bajan la loma y empiezan a dejar inconscientes a varios hombres de vedad idrus le ayuda a subirse al muro y tair mira a través de un hueco él se da cuenta que nefes está viva y tiene un arma apuntándose a ella misma mientras vedad trata de calmarla él le pide que baje la pistola porque ha estado sosteniéndola por horas pero ella le dice que desde que no traiga a su hijo ahí ella no la soltará vedad le responde que él no podrá hacerlo pero que le promete que si ella baja el arma irán con él juntos nefes le responde que si él cree que ella caerá en su juego nefes dice en voz baja dónde estás tair vedad la escucha y dice que tair no aparecerá esta vez nefes se da cuenta que tair los está mirando por la ventana y él le hace señas tair se baja y empieza a rodear la casa idrus y tair custodian a los demás hombres y le piden que abran la puerta tan pronto lo hacen los dejan inconscientes y entran a la casa él le dice a vedad que lamenta interrumpir esa linda velada vedad se sorprende y le dice que es un maldito por aparecer otra vez vedad se lanza a golpearlo mientras le dice que lo matará pero tair lo golpea primero y cae al piso él sigue golpeándolo mientras le dice que es un loco enfermo tair le dice que creyó que ella estaba muerta y que él es un maldito psicópata tair lo sigue golpeando y nefes trata de calmarlo ella le dice que no sabe dónde está jid jid tair lo amenaza con su arma y le pregunta dónde está jid jid vedad le responde que nunca lo encontrarán y que será mejor que lo mate vedad se empieza a reír sin control y tair lo ata con un lazo luego le da dos disparos y le toma fotos para tratar de recuperar a jid jid tair le dice a hidrus que ahora cure sus heridas él sale y nefes lo persigue y le pregunta qué hará con esas fotos tair le responde que se las enviará a mustafa para que se las muestre a eizan y pedirá a jid jid a cambio de vedad nefes le sonríe y le dice que está muy bien pensado por eso te llaman tair el loco ella lo abraza y tair sonríe él le dice que ahora le dirá a su hermano que encuentre a eizan nefes le dice que él ya está con ella porque la secuestró tair le responde de qué locura está hablando y que cuando se atrevió a hacer eso nefes le cuenta que mustafa tomó a eizan como rehén para así mantenerte con vida él quería una confesión de vedad tair le pregunta de qué confesión habla y nefes le dice que él pedía la confesión del guardia que trató de rescatarla y que vedad había matado tair se queda sin palabras y nefes le dice que ella le dijo cosas terribles de ese asunto ella le dice que fue cruel con él y que a pesar de eso él no la dejó no se rindió incluso cuando creyó que ella estaba muerta porque él la buscó nefes le dice que ella lo siente mucho tair le responde que él entiende la situación y que ambos ya se disculparon y que ahora es un asunto cerrado minutos más tarde vemos a mustafa tratando de prender una planta de luz eizan le dice que es cuestión de tiempo para que vedad la encuentre porque él es muy astuto y que él no conseguirá ninguna confesión ella le dice que ya se lo advirtió y que está perdiendo su tiempo mustafa se ríe y le responde que de ser así él no se molestará arreglando esa planta y ella verá qué va a ser cuando se corte la electricidad de repente lo llama tair y le dice que le pase a eizan mustafa le responde que cómo hará eso y si se volvió loco tair le responde que él ya sabe que la secuestró para mantenerlo con vida y que ahora quiere hablar con ella tair le cuenta que el maldito de vedad secuestró a nefes y a jijit y que a él no le quedó otra opción que dispararle y que ahora se está desangrando tair le dice que es su turno de negociar y que ahora lo deje hablar con eizan mustafa le pasa a eizan y le dice que le dirá un breve resumen tair le dice que le disparó a vedad y que ahora se está desangrando que todo depende de ella que tan pronto eizan le entregue al niño ella podrá salvar a vedad que no tiene mucho tiempo porque morirá pronto y que lo mejor será que encuentra a jijit tair le cuelga él se sienta en el pasto y le pregunta a nefes que fue lo que pasó ese día que él había ido a su casa nefes le contesta que vedad creyó que ella le estaba coqueteando con tair tair le responde que ni siquiera ella lo miró y que si fue por su culpa que él le quebró los dedos nefes le responde que puede estar tranquilo y que no debe culparse lo hizo porque él es un psicópata tair le responde que si él lo hubiera sabido antes él jura que no la hubiera mirado él se disculpa y nefes le dice que últimamente se ha disculpado mucho tair le sonríe y le dice que no le diga a nadie o de lo contrario perderá su reputación nefes se pone a llorar y le dice que no sabe cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por ellos tair le abraza y le dice que puede estar tranquila porque pronto recuperarán a jiji bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos gracias